El centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, colgará las botas tras la Eurocopa. Así lo ha anunciado este martes el futbolista alemán de 34 años, que cuenta con un brillante palmarés y que puede culminar en Wembley con otra Champions League. El internacional alemán Toni Kroos pondrá fin a su exitosa carrera después de la Eurocopa de este verano en suelo germano. Así lo ha anunciado este martes el jugador del Real Madrid de 34 años, quien se ha mostrado orgulloso de tomar esta decisión en el momento adecuado y ha asegurado que su ambición siempre fue terminar en su carrera en la cima de su nivel. Ante esto, el Real Madrid ha emitido un comunicado en el que ha expresado su agradecimiento y su cariño al jugador, a quien ha calificado como una de las grandes leyendas del club. Toni Kroos se unió al Real Madrid en 2014 y desde entonces ha conseguido 22 títulos en 463 partidos, entre los que destacan cuatro Copas de Europa, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Ligas, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España. Además, se proclamó campeón del mundo con la selección de Alemania en el Mundial de Brasil 2014. Por su parte, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha asegurado que Kroos es uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid y que el club siempre será su casa. Gracias por acompañarnos.